...que meter presos a aquellos responsables del mismo. Así que cada vez se abren más ventanas, pero más ventanas hacia el conflicto y no hacia la solución. Lo de Bolivia, lo de Bolivia pareciera que va para largo. Y lo digo con pesar, lo digo con pesar porque todos, todos, independientemente de los partidos políticos, de los colores, todos son bolivianos. Y a los que están en contra, a los que están a favor, a los que agreden en las calles, a los que no lo hacen, a todos afectan. A todos. Aquellos agresores que piensan que no son afectados por lo que están haciendo ellos mismos, están muy equivocados. El daño que se provoca es para todos, sin distinción. Por supuesto, algunos resultarán más afectados que otros. Y hoy, en las calles de Bolivia, desgraciadamente, hay violencia, hay agresión, hay enfrentamientos, hay afectados. La política convierte a hermanos bolivianos en enemigos al grado de atacarse los unos a otros. Y yo siempre le pregunto, ¿vale la pena agredir por política? ¿Tan importantes son que somos capaces de atacar a nuestros hermanos? Tanta importancia le damos a esos que deben trabajar para nosotros, porque no se les olvide, aquí, en ningún lado, todos esos gobernantes, electos democráticamente, son empleados del pueblo. Son empleados del pueblo. Y quien no lo piensa así, pues tendría que regresarse varios siglos atrás, porque lo de hoy, lo de hoy es claro, están en esa oficina porque fueron contratados. Vamos a iniciar con esto que es el sexto día ya de cobertura sobre lo que ocurre en Bolivia. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU-LXBOL6. Numeral CONCLU-LXBOL6. Ya tienen clara la etiqueta mis hermanos bolivianos, así que nada más agreguen el 6, el sexto día continuo de cobertura numeral CONCLU-LXBOL6. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta. A mi cuenta en Twitter, arroba soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. CONCLU-LXBOL6. Las calles de Bolivia, les decía yo, para que no queden dudas, son el reflejo de esta polarización política que vive el país. Miren. Y las protestas subieron de tono este lunes en las principales ciudades, en Sucre, Oruro, Santa Cruz, y esta vez también en La Paz, en la sede de gobierno, se celebraron cabildos multitudinarios. La oposición llamó a intensificar los paros para denunciar el presunto fraude electoral. Este llamado de la oposición fue reiterado por parte de Carlos Mesa como pacífico, pacífico, lo reitera una vez más. Así que, por un lado, los detractores de Evo Morales exigieron una segunda vuelta o, como le decía, directamente nuevas elecciones. Y, de comprobarse un fraude, presos, eh, presos, responsables, que se aplique la ley. Y, por otro lado, los simpatizantes de Morales obedecían al llamado del propio presidente, en fin de semana, para cercar las ciudades que apoyaran esos paros ciudadanos. Esta es una acción que, para la oposición, representa también un cerco de la democracia. La Paz acogió un cabildo por la democracia con participación masiva, en el que participó el candidato opositor, Carlos Mesa. Vamos hasta allá, hasta La Paz, donde se encuentra Gustavo Valdés, nos tiene...